Camisaraki Jiratanakas Camisaraki Jiratanakas Buenas noches hermanos contento de estar aquí nuevamente compartiendo nuestro canto y hoy día con más fuerza que nunca y con más razón que nunca y más amor que nunca por nuestra tierra sagrada que está sufriendo las consecuencias de nosotros los seres humanos pero siempre decimos algo nosotros que tiene que ver con nuestra conmovisión, con nuestra identidad de esta situación de hoy día que se viene a este planeta existen culpables pero nuestros pueblos no lo son eso está bien claro simplemente nosotros esta noche levantamos la voz por nuestra tierra sagrada y nuestros pueblos también Buenas noches Por mi tierra sí camino con el soplo vital de las zampoñas y golpe de sangre en el tambor así voy con las adones de arcoíris andinos sembrando los surcos del indio la esperanza la esperanza del canto se hizo canto y la vento profundo la piel del fondo y las manos de hielas se hizo canto y se rila en su sangre El grito del indio que se hizo canto junto a mi alma al edito de la tierra Y de la piedra alta, desde la puna de cienes nevadas, vienen los pies golpeando la tierra, viene el canto en ríos de luna, vienen tus manos dando esperanza. Canta, hermano, canta tierra, Canta, hermano, canta tierra, por tus velas de hirto, en mis obras doña un delito, tu alma te viene. Y del barro labrado, donde nace la cantata del dolor, por estas flores heridas, viene el guay abriendo la tierra, viene el canto en aseñas de lluvia. Canta, hermano, canta tierra, por tus velas de hirto, que en mis obras doña un cariño, tu alma te reina. En mis obras doña un cariño, tu alma te reina. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.